Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit, en este viernes en el que la suerte ha vuelto a sonreír a Elche. El gordo más tardío de la historia ha dejado un buen pellizco en el barrio del Toscano. En los últimos minutos del sorteo, el 88.008 ha dejado 3,2 millones de euros en la administración número 16. No es el único premio porque también un quinto ha repartido en Plaza de Castilla un premio en una administración que Char GPT ya señaló. Y todo mientras en el salón de pleno se celebraba el pleno más importante del año, el de los presupuestos que han salido adelante con el voto en contra de la oposición, tras un tenso y largo debate. Y en este viernes, antes de Nochebuena, esta casa ha celebrado su recogida de alimentos anual Sol y Navidad, que ha sido un éxito un año más gracias a la participación de todos ustedes que han aportado sus alimentos para comedores sociales en ese programa en directo desde la Plaza de Santa María. Tras la disputa de la última jornada de la primera vuelta, el Elche llega al Ecuador de la competición en un discreto duodécimo puesto y a tres puntos del playoff. Bueno, empezamos el repaso de la actualidad con la que es la imagen del día, la de la felicidad de los tres hermanos que regentan la administración número 16 en el Toscar, junto al Jardín de Andalucía, que cuando ya no se esperaba repartir ningún premio, porque el gordo se estaba haciendo derrogar, han comprobado cómo han hecho millonarios a ese barrio del Toscar, repartiendo hasta 3,2 millones de euros de ese primer premio. El gordo no se ha olvidado de Elche y repartido 3,2 millones de euros desde la calle León Sánchez Saez, en el barrio del Toscar, donde se han vendido ocho décimos del 88.008. El propietario de la administración número 16, denominada la Dama de la Suerte, ha asegurado a Tele Elche que los décimos del primer premio los tenía por intercambio con otro punto de venta de Murcia, porque no los quería nadie. Fue de una administración de un compañero que tenemos en Murcia y vamos, nos la hemos cedido, nos hemos cambiado también números nuestros y ha sido, ni sabíamos cuándo ha salido, ni sabíamos que era nuestro, porque han sido solo ocho décimos, ¿me entiendes? Todo ha sido imprevisto. Pepa, Lola y Tatín son los tres hermanos dueños de la administración que este 22 de diciembre ha vendido El Gordo y que tan solo lleva dos años abierta. Pepa Peñalver se ha emocionado al conocer que este año ha repartido la suerte entre sus vecinos del Toscar. Porque aquí no había ninguna cerca y entonces ahora con este premio, pues, más todavía, ¿eh? O sea que, vamos, yo es que me he acogido por la calle haciendo recados y me llamaban, Pepa, que habéis dado El Gordo, digo, pero bueno, pero ¿cómo puede ser? Y nada, y eso pues, la verdad es que muy felices, somos tres hermanos, yo soy la pequeña, mi hermano Tatín y mi hermana Lola y yo Pepa y la verdad es que, vamos, fenomenal, estamos eufóricos. Yo soy lotera coplera porque a mí me gusta mucho cantar copla y nada, y digo, mira, porque me preguntan, ¿cuál es tu profesión? Digo, yo soy lotera coplera, o sea que nada, así que súper contentos, ¿eh? Y efectivamente, con champán y una copa han celebrado que este año El Gordo ha caído en Elche. Vecinos del Toscar se han acercado hasta la administración y aunque no han sido ellos, los afortunados se alegran de que haya tocado en su barrio. Ocho, ocho décimos, entonces resulta que eso es pan bendito, que llegas en el momento y lo coges y punto pelota, no hay más. Pero bueno, yo tengo la terminación como empieza, pero bueno, por lo menos tengo la devolución, algo es algo. Este lo vi el 88, digo, son los años que tengo, digo, lo voy a comprar, por lo menos la devolución ha habido algo de suerte. Lo necesitamos todos, pero si lo han recibido, gente que lo necesita más, pues mejor. Es más la gente de aquí trabajadora, humilde, que es a quien más nos hace falta. Puedes ni imaginar que a mí no me ha tocado. Bueno, habrá que conformarse con la salud, aunque no es el único premio el que ha tocado ese gordo en el Che, porque a primera hora de la mañana el primer premio que ha salido ha sido un quinto premio que ha caído en la administración de la cordobesa, que ya se hizo famosa en la Plaza Castilla, porque hace meses la inteligencia artificial de Chagepet predijo que esa administración iba a vender el primer premio. Bueno, no ha sido el primer premio, no ha sido el gordo, no ha sido el número, pero la suerte les ha sonreído. El 86.007 ha sido premiado con un quinto premio y diez décimos se han vendido en la administración número 26, la cordobesa, en la Plaza de Castilla de Altavix. Esta administración ya era famosa antes del sorteo, ya que ha vendido el número que Chagepet predijo que podría ser el gordo de este año. Sin embargo, ni el número ni el premio han sido los pronosticados por la inteligencia artificial, pero sí el punto de venta. La administración tenía consignados tres series, pero solo han vendido diez décimos por ventanilla, que están premiados con 6.000 euros cada uno. Ha venido llamado para darme las gracias por haberle vendido tres décimos que dice que tenía, y por lo visto lo compró tres décimos, y el grupo donde lo tenía, pues no lo querían, porque dice que era feo. Ese número, la verdad, es que es un poco feo. Bueno, los que llevan ceros, llevan muchos ceros, y entonces no lo querían, se ha quedado en los tres décimos, le ha tocado a él, dice que ahora en el grupo se estaban tirando de los pelos. A él le viene bien porque tenía que afrontar unos pagos y la verdad es que le ha venido muy bien. Eso sí que nos ha emocionado, eso es realmente lo que nos ha emocionado. Además, se ha vendido un único décimo del quinto premio 88.979 en el bazar de La Hoya. Y luego tenemos otro quinto en La Hoya, en una tienda que tenemos ahí, en un bazar, no es amistación, es un punto de venta mixto, y ha dado también un quinto premio. Aquí en el Che la media ha sido 80 euros, que son cuatro décimos por persona. De media, cada ilicitano ha gastado 80 euros en lotería, cuatro décimos por persona, y para los que se han quedado con las manos vacías, siempre quedará eso de al menos tenemos salud. Bueno, pueden comprobar los décimos en nuestra página web en teleelch.es donde tenemos un buscador para saber si también les ha tocado algo en la pedrea. Bueno, hablando de lluvia de millones, hoy en el Ayuntamiento se ha aprobado el presupuesto municipal, que asciende a más de 200 millones de euros, eso sí, repartidos en las inversiones, pero también en, por ejemplo, todos los sueldos que hay que pagar por parte del Ayuntamiento. Son las primeras cuentas que presentan PP y Vox. Dicen que son las más sociales de la historia, pero no han salido por consenso. PSOE y Compromisa han votado en contra porque no se ha aceptado ninguna de las enmiendas. Hoy han salido adelante los presupuestos municipales de 2024, los primeros del PP y Vox, que alcanza los 266 millones de euros. El alcalde ha presumido de concejal de Hacienda, Francisco Soler, y de socio de gobierno, porque ha elogiado el trabajo de Vox por las ayudas a la natalidad o por el carné de conducir. Lamenta el gran recorte en la concejalía de festejos y destaca la apuesta por el Museo de Pusol y la Banda Sinfónica. Ha insistido en que han subido las partidas para combatir la pobreza, la violencia de género, para atender a la discapacidad, pedanías o para incrementar las zonas verdes. Hemos pasado del mantenimiento de los huertos de 80.000 a 400.000. Han escuchado bien. Esto es Compromiso Verde. Todo lo demás es ideología. Todo lo demás es, pues eso, lo que vienen haciendo. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y este hecho demuestra el compromiso de este gobierno con el medio ambiente y con las entidades agrarias que, por cierto, están encantadas con su labor. La portavoz de Vox, Aurora Rodil, también ha elogiado el conocimiento de economía del Edil Francisco Soler. Se ha mostrado satisfecha con estos presupuestos y ha subrayado el trabajo del gobierno frente a la desidia del anterior. Hoy el ayuntamiento está trabajando con un ritmo que la gente lo reconoce en la calle. Y al señor Ruth le gusta aparecer en la tele, sí. Pero ¿sabe qué? Lo que nos gusta más es estar en la calle, en todos lados. Nos dicen cómo pueden estar en todos lados. ¿Y sabe qué nos sirve eso? Para ver lo que la gente nos dice. Muchas veces nos dice cosas buenas. Otras nos piden muchas cosas que faltan y que son ciertas. Pero todos reconocen que hay cambio, que hay trabajo y que hay seriedad. Considera que con estos presupuestos se cumplen los compromisos electorales de Vox con la bajada de impuestos, la promoción de empleo o las inversiones en pedanías, sin olvidar la acción social. Bueno, como decimos, la oposición ha votado en contra. El grupo socialista ha criticado esos presupuestos por ser ideológicos y dicen que pensados para lo superficial. Aseguran que las partidas están sobredimensionadas y subirá el endeudamiento y las inversiones serán difíciles de ejecutar. Por su parte, Compromís les acusa de no haber aceptado las enmiendas por criterios ideológicos. La oposición solo ha elogiado a los técnicos municipales de Hacienda por elaborar estos presupuestos y al gobierno de Pedro Sánchez por el aumento de la aportación que permitirá cuadrar los presupuestos en Elche. Reprocha al alcalde que no haya dado más días a la oposición para estudiar los presupuestos y les acusa de haber mentido cuando Vox dijo que no iba a contratar asesores. Maciá critica la subida de la grúa y las multas de tráfico y califica de poco creíble el dinero previsto por la subasta de terreno municipal. También reprochan el préstamo previsto de 20 millones de euros que subirá al endeudamiento en un 10% más. Van a endeudarnos casi un 10% más con un préstamo de 20,1 millones de euros. El más alto de los últimos tiempos, de los últimos 10 años. ¿Saben las perlas que el Partido Popular nos dedicaba cada vez que solicitábamos un préstamo? Que hacíamos presupuestos basados en el endeudamiento, más deuda y derroche. El señor Ruz en 2022, abro comillas, piden préstamos innecesarios, un insulto a los ciudadanos, piden un préstamo que se une a dos más. Ya está bien de que su incompetencia la paguen los ciudadanos. Compromís ha recriminado al Gobierno por votar en contra de todas las enmiendas de la oposición. Vostès han decidit no incorporar totes les esmenes que hem fet des d'aquest grup per abordar aquestes urgències com bé han explicat, no perquè no quadren els números que ja hem demostrat en les nostres esmenes que quadren perfectament, sinó per una voluntat política, per una qüestió ideològica. I per això la ciutadania ha de saber que vostès, que Pablo Ruz i Vox, han votat en contra d'un pla d'ajudes a la vivenda. Han votat en contra de pujar la partida per a la rehabilitació de vivendes. Han votat en contra de pujar la partida, no de pujarla, perdó, de recuperarla per a programes LGTBI. A això no ha fet referència, senyor Ruz. Al final, el presupuesto ha salido adelante con los votos en contra de la oposición. El debate de los presupuestos ha concluido sin crispación, pero el tono ha subido mucho cuando se ha debatido el siguiente punto, que era para aprobar de forma definitiva la ordenanza municipal para fijar las zonas de bajas emisiones. Para el PP, esta ordenanza protege el medioambiente, fomenta la libertad del ciudadano y cumple con los parámetros de la normativa europea. La oposición ha sido muy contundente a la hora de criticarla por no restringir el tráfico para combatir el cambio climático. Finalmente, se ha aprobado que las etiquetas de los coches contaminantes se rebajen y en lugar de entrar en el 2060, sea en el 2047. Estamos en el pórtico de la Navidad. La lotería de Navidad marca ese inicio de los días grandes, pero también el inicio de los días de la solidaridad. Y si hablamos de solidaridad de Navidad, hablamos de sol y Navidad, porque un año más esta casa ha puesto en marcha la gran recogida de alimentos. Este año hemos terminado esa recogida con un programa especial de Teleélsa de Marca desde la Plaza de Santa María, donde hemos recogido toneladas de productos que van destinados directamente a comedores sociales a través de la asociación Conciénciate. Todo el equipo de esta casa les agradecemos su colaboración tanto a los particulares que se han acercado como a las marcas que han patrocinado este gran evento. El grupo Teleélsa ha realizado un año más su campaña de recogida de alimentos para comedores sociales con un programa especial en directo de Teleélsa de Radio Marca desde la Plaza de Santa María. Centenares de licitanos se han volcado con esta campaña navideña y han llevado hasta los pies de los ángeles de luces los productos no perecederos que la asociación Conciénciate y Día repartirán en comedores sociales. Gracias a la colaboración de empresas y proveedores, hemos conseguido hacer de sol y Navidad una jornada festiva, divertida y navideña donde no han faltado los sorteos y hasta villancicos gracias al coro de la UMH. Sanidad o paloma es un problema darles de comer está prohibido no lo vuelvas a hacer Alimentar a las palomas produce sobrepoblación lo que supone un riesgo para la salud de la ciudadanía. No alimentes palomas Ayuntamiento de Elch En La Nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina A diario, nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el 1000% en servicios a nuestros clientes y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares y ahora también en Polígono de Carrús porque todos los que te atendemos cada día somos La Nave Yo soy 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 La Nave La Nave Las grandes marcas a los mejores precios 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 Des del grup municipal de Compromís per a Elch esperem que tingueu uns dies molt especials Uns dies per a compartir, per a celebrar i retrobar-vos amb les persones que estimeu Dies per a posar la felicitat en el centre la que espera que vos acompanyi en tot 2024 Pero espero que estas festas sirven también para apostar por comercio de proximidad, para disfrutar de las actividades de las entidades festejas y culturas y también para descubrir nuestro patrimonio histórico y cultural, porque el nuestro también es un municipio para el Nadal. Con los nuestros mejores deseos, muy buenas festas. Seguimos en Telení. Tras dar luz verde al estudio de integración paisajística del restaurante del Parque Municipal, se enviará este documento a la Consellería de Cultura. Se trata de un trámite fundamental para desbloquear la licencia de la rehabilitación de este espacio. Ahora la Consellería tendrá que emitir un informe favorable y después la Comisión Técnica del Palmeral tendrá que dar ya el visto bueno definitivo. Paso definitivo para desbloquear la licencia de rehabilitación del restaurante del Parque Municipal. Este jueves la Comisión Técnica del Palmeral, formada por técnicos municipales y autonómicos, han aprobado el estudio de integración paisajística, documentación necesaria para enviar la licencia a la Consellería de Cultura. Tras este proceso administrativo, Cultura se encargará de emitir un informe favorable y posteriormente la Junta Gestora del Palmeral dará el visto bueno definitivo para rehabilitar íntegramente lo que fue el restaurante Edatildor. Este establecimiento emblemático lleva cerrado desde 2018 y no se permitirá la construcción en el entorno ni en altura ni en volumen, por lo que el nuevo proyecto se tendrá que ajustar a estas condiciones para rehabilitarlo de manera integral. El que encarnará cantó por espacio de 14 años, desde 1987 hasta el 2000, Carlos Pérez ha publicado sus memorias con el objetivo de dejar para la historia de esta ciudad lo que aportó a las fiestas de la avenida. Destaca que fue el primero en soltar la capa y entrar a los colegios. Los años de pandemia le sirvieron a Carlos Pérez para reflexionar y escribir un libro para la historia de su aportación como cantó a las fiestas de la avenida de la Virgen. Ha publicado su libro Desde el caballo de Cantó, en el que deja por escrito que fue el primero en no cobrar por representar este legendario personaje. Fue hasta el momento el cantó más rápido en la carrera, estrenó las visitas a los colegios o en soltar su capa. Quería que la gente supiera qué es lo que ha pasado durante los 14 años que yo representé a Cantó. Y luego, porque la pandemia me permitió un tiempo de reflexión en casa, donde yo evalué qué es lo que había hecho bien, qué es lo que había hecho mal, qué pasaba hoy, qué evolucionó la fiesta de la avenida de la Virgen para estar en las que estamos. Y me apetecía contarlo desde la distancia, porque son veintitantos años después de dejarlo, es decir, no puede haber rencor, no hay nada, es decir, yo admiro a la sociedad venida de la Virgen. Pero dentro de la admiración lo que está bien, está bien, y lo que está mal, lo normal. Carlos Pérez fue el último canto del anterior milenio. Durante 14 años representó su papel, pero las normas por seguridad que se impusieron por parte de la sociedad venida de la Virgen no le permitieron continuar. Ahora, desde fuera, sigue con un espíritu más crítico que nostálgico estas tradicionales fiestas. Telerge ofrecerá este domingo el tradicional concierto de Navidad que las Voces del Misterio llevaron a cabo el pasado día 17 de diciembre en la Basílica de Santa María. Lo emitiremos tras el mensaje del Rey para acompañar a las familias durante la cena de Nochebuena. En el concierto participaron más de 100 Voces entre la Escolanía, el Coro y la Capella. En esta ocasión tuvieron mayor protagonismo los integrantes del Coro Juvenil al estrenar una de las piezas del repertorio. Como sus listas invitados estuvieron Manuel Torregrosa, organista de la Catedral de Murcia, y la pianista Alicia Galiana, para recordar a su padre José Galiana, fallecido este año y que está muy presente en el recuerdo en la gran familia de la festa. Recuerden, este domingo, durante la cena de Nochebuena, en Teleels, el concierto del Misterio. Esta nochebuena, disfruta del concierto de la Capella del Misterio desde la Basílica de Santa María. Concierto de Navidad, el domingo, tras el mensaje del Rey, en Teleels. Hoy los escolares terminan ya las clases, empiezan oficialmente las vacaciones de Navidad, y durante estos días los centros educativos se han llenado de actividades festivas para despedir este primer trimestre del curso. Por ejemplo, este jueves en el centro de Jesutinas recibieron una visita muy especial, la de los tres Reyes Magos, que entraron, por cierto, a caballo, y pasearon por las instalaciones educativas e incluso entraron a las aulas para conocer a todo el alumnado. Los más pequeños tuvieron la oportunidad de hacerse fotos con ellos y entregarles las cartas para los deseos de esta noche tan esperada del 5 de enero. Como sorpresa, también aparecieron los Pajes de los Reyes, que repartieron chuches a cada uno de los niños. La hermandad del propio colegio, el AMPA y el alumnado de bachillerato hicieron posible esa visita para ayudar a cumplir las ilusiones de los más pequeños. Este jueves 21 de diciembre se ha procedido al cierre de los talleres para mayores que estaban impartiéndose desde el pasado día 7 de marzo en el Centro Cívico de Candalix. Más de una decena de cursos en los que han participado cerca de 300 personas mayores de 60 años de todo el municipio. Ayer jueves se puso fin a más de una decena de talleres para mayores impartidos por el Centro Cívico Candalix. Han participado cerca de 300 personas mayores de 60 años del municipio. Entre los talleres ha destacado el de informática y tecnología, también el club de lectura, el baile con coreografía, los talleres de inteligencia emocional, teatro o interpretación, midfulness o la actividad al aire libre. Tras las fiestas de Navidad se informará de cuándo se abrirá el plazo de inscripción para los talleres del próximo año. El pasado 3 de diciembre, agentes de la Policía Local de Elche mientras realizaban funciones de vigilancia, en la ladera del río observaron lo que parecía un robo de un ciclomotor. Con la sospecha, los agentes procedieron a consultar las bases de datos donde no encontraron ninguna denuncia por el robo del vehículo. Pero posteriormente se realizaron las gestiones pertinentes para localizar al propietario, quien no se había percatado de que le habían robado la moto. La víctima se desplazó hasta el lugar para recuperarlo y más tarde se interpusó la correspondiente denuncia en el cuerpo de la Policía Nacional. A.N. Dental patrocina el deporte. A.N. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. A.N. Dental, avenida de Novelda 64, Elche. Anoche se disputaron los últimos partidos de la jornada número 21. Es decir, se llega al ecuador de la competición y el Elche cierra esta primera vuelta en números muy discretos. Duodécimo con 30 puntos. Eso sí, el playoff lo tiene a tan solo 3 puntos. El ascenso directo a 7. Los frangiverdes, que ya están de vacaciones, tienen el primer compromiso de 2024 en los 16 de final de la Copa del Rey ante el Girona, en el Martínez Valero, el sábado 6 de enero a las 6 de la tarde. Una semana más tarde comenzará la segunda vuelta de la Liga, en segunda con la visita al Eliodoro Rodríguez López de Tenerife, el sábado 13 de enero a las 6 y media de la tarde. Los discretos números de esta primera parte del campeonato no minan, sin embargo, la moral de los frangiverdes y de su técnico, que sigue soñando con el ascenso. Siempre, siempre. El día que no crea en que es posible alcanzar un sueño, no estaré acá sentado. Realmente siento que este es el camino y seguramente con algunas contrataciones que tengamos que hacer, tengo la ilusión, la fe, la esperanza y la convicción de que el equipo muestra cosas que me siento muy identificado, muy identificado y que admiro. Pero bueno, entiendo el dolor de la gente porque cuando no se consigue lo merecido, por más que uno explique lo que quiera explicar, nunca es suficiente. No alcanza a llenar ese vacío que deja la sensación de no conseguir la victoria. Eso lo comprendo porque soy hincha y sé lo que siente el hincha. Tampoco pido que comprendan eso. Lo que sí te transmito es lo que siento. Y siento que el equipo vibra, que el equipo supera a los rivales, que el equipo quiere, que es valiente, que es protagonista. Me gusta, me gusta el equipo, lo que hace en el campo y creo que le va a venir bien cuando después del descanso puedan venir futbolistas, que vengan a colaborar y a mejorar lo que estamos haciendo. En estos días vacacionales, quien echa humo es la dirección deportiva. Se afana en buscar alternativas y buenos fichajes para complementar y sobre todo reforzar una plantilla a la que le hacen falta dos delanteros, un extremo y al menos un defensa central. El técnico Franji Verde, sin embargo, a pesar de sus peticiones, sigue confiando ciegamente en sus jugadores. Y orgullo porque tengo un grupo que, con las posibilidades que tiene, lo da todo. Lo da todo. Lo da todo. Este grupo lo da todo. Después podrán hablar ustedes de ciertas condiciones que puedan llegar a tener, pero los chicos lo dan todo. Y entregan el alma por llegar al sueño de lo que quiere la gente. ¿Qué más puede pedir un entrenador que eso? Así que esa es la sensación que tengo. A poco que se mejoren los números en la segunda vuelta, el Elche va a tener opciones de entrar en playoff e incluso de pelear por puesto de ascenso directo. Solo hay que ver que en los últimos tres partidos, donde solo sumado un punto, si hubiera hecho la mayoría de ellos, estaría no solo entre los seis primeros, sino en ascenso directo. Una experiencia que debe servir de enseñanza. Sí, sí, sí. Yo creo que estas últimas tres semanas nos han servido de ejemplo de lo que es la categoría. Hicimos una racha muy buena contra equipos de la zona alta y la gente presumía o nos preguntaban, pero la realidad es que cualquier equipo compite en esta categoría y el equipo ha hecho tres partidos buenos. Yo considero, quitando la segunda parte de Cartagena, que sí nos penalizó más, y no hemos conseguido sacar los puntos. Intentar que a esa línea de juego, que es buena, añadirle los goles y añadirle las ocasiones que tienen que llegar. Por supuesto, nos vamos a dejar la vida para que así sea. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias. En este día tan especial en el que la ilusión y la suerte ha vuelto a sonreír a Elche durante todo este fin de semana largo de Navidad estarán convenientemente informados en nuestra página web teleelch.es y en redes sociales, así como nuestra aplicación móvil. Y ya la información volverá hasta casa el próximo día 26. Que pasen un buen fin de semana y una feliz Navidad. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera crevillente.